Amigos, bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de esto que se llama Pokémon Uranium Nuzlocke. Espero que estén teniendo un excelente día y justamente así como cuando íbamos a combatir contra el segundo líder de gimnasio, yo no sé si va a tener un buen día en este episodio de Pokémon Uranium, porque básicamente caigo en cuenta que no podemos salir de la cueva. Nos la tenemos que fumar con Teo. No puedo salir, cambiar pokés. Tenemos una ardilla que básicamente está al nivel 10. Tenemos un gatito que está al nivel 14. Creo que no vamos nada bien, sinceramente. O sea, no tenemos nada de agua, no tenemos nada de planta. Flecha venenosa. Esto puede ir bien para el Subat Fake. No tenemos nada. Nos quedan 9 repelentes, entonces... Buah. No sé qué esperar, sinceramente. Y yo espero que haya algo bueno. Pero, eh... Eh, cura total. Bueno. Pero sí tengo miedo por lo que había dicho el montañero y por lo que había dicho el montañero antes que él. Sobre un Pokémon que nos pueda hacer mucho daño. Realmente sí tengo mucho miedo. Eh, super mal. Ya no quiero perder... Ya no quiero perder más pokés. Aprendí la lección con el Vareul. Eh... Aprendí la lección. Uy, ¿por qué está temblando? Creo que hay algo adelante. ¿Por qué no vas a ver? ¿Ir juntos? Este... A ver, vamos juntos. Ese temblor no fue nada. Por fin llegamos al final. No. No creo. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo? Terlar. Esa es la evolución de Grosslar. Magnitud 9. ¡Es que es nivel 22! Tengo... Estoy... Estoy mal. Estoy muy mal. Jimmy no puede ser cambiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué diablos no? ¿Cómo? Esto está... Muy mal. Esto está... Muy mal. Aguante. Esto está... Muy, muy mal. Perdí... Perdí... A mi mejor Pokémon. Perdí... A mi mejor Pokémon. Sinceramente, me sabe... Muy amargo todo esto. Me sabe muy mal. Porque Jimmy... Sí era nuestro mejor Pokémon. Yo no sabía que... Íbamos a pelear contra un Terlar. No sabía que estaba... Al nivel... 22. O sea, 22. No tenía ni idea. Hazme la magnitud que quieras. Puerco. Se tiene cuchillada. Y eso no me gusta. No me voy a arriesgar a que meta una cuchillada a Eden. O sea... Eden no va a aguantar más de una cuchillada. Es que... No le bajó, pero nada. Aguanta lo que quieras. O sea... Ya mataste a Jimmy. Venga. No creo que lo pueda capturar, ¿o sí? Ya capturé en esta cueva, pero... ¿Será Poké fijo? ¿Cómo? Todo este tiempo pude haber... ¡Tierra dragón! ¿Todo este tiempo pude haberlo capturado? En honor... En honor... En honor a... A Jimmy... Que... Que dio su vida... Vamos a llamar... Esta es su reencarnación. Porque... Muerto el rey... ¡Viva el rey! Respiro. Vamos a quitar ataque rápido. La verdad me la suda ataque rápido. Por lo menos está recuperado, Eden. Bueno, no sé si le había bajado algo... O no el... El... El dragón este. Oye tú. ¿Qué sucedió con todos esos Pokémon que había... Que se habían vuelto locos? Se han calmado. ¿Qué? ¿Combatiste contra un Terlard? Pero si son muy peligrosos. Puede que se haya... Que se haya sido el problema. Cuando las dos cabezas de un Terlard... Pelean una con otra... Se alteran todos los Pokémon en la zona. ¿Crees por traer paz a esta cueva de nuevo? Ahora nosotros los entrenadores... Podemos pasar sin miedo. Eh... Derrotamos... Y capturamos a Terlard. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Nos costó... Nuestro Jimmy. Nos costó... Nuestro mejor Poké. El que había carreado... Los dos primeros gimnasios. Ahí va. Un héroe. Ruta 5. Claro. Tancún. A ver. Aquí también podemos capturar Poké. Revivir. Es que... Si es Nuzlocke... Deberían de quitar los malditos Revivirs. Nos sirven para un carajo. Marip. Paco, ya les digo también que... No es precisamente muy fuerte. Entonces... Algo tendremos que hacer. El problema es que como me quedé con... Con Teo dentro de la cueva... No podía salir más. Y no podía levelear. O sea... A ver. Podía. Pero sinceramente... Corriamos el riesgo de perder algún Poké. Y... La verdad es que yo no estaba dispuesto a perder algún Poké dentro de la cueva. Ya tenemos 3 Pokés en el PC. Obviamente uno de ellos va a suplir y va a sustituir a Himi. Que yo creo que va a ser Himi II. Sinceramente. Pero... Espera. Pero ahora... A Shaum. Vamos con Eden. Pero ahora... Tengo que replantearme todo el equipo. Tengo que replantearme. Y eso va a ser... Muy jodido. Por eso necesitamos un centro Pokémon. Pero... A la de ya. O sea... Para ayer lo necesitamos. Hay más peleas de este lado. ¡Ah! Pueblo Leonte. A ver. Dime por favor que ya aquí está el pueblo Leonte. Gracias. Sabíos que Tandor fue formado por dos volcanes. Ambos están dormidos ahora. Pero la liga regional se lleva a cabo sobre uno de ellos. He vivido en Pueblo Leonte desde que era niña. Sí es cierto que vivir en las montañas no es fácil. Pero soy tan sana y fuerte como cualquier jovencita. ¡Ju-ju! Eh... Púreme nada más así ya por... Por costumbre. ¡Ah! Vamos a dejar a nuestro queridísimo Kimmy en la caja... No le he cambiado el nombre. En la caja F. A ver. ¿Cómo salió el... El SWAT fake? Eh... Eh... Naturaleza agitada. Tiene levitación. Eso está bien. Eh... Salió bueno en defensa. Malo en ataque especial. Es rápido. Tiene gas veneno, placaje y polución. Ataques horribles. Kimmy 2. Tiene naturaleza modesta. Este salió bueno en ataque especial y malo en ataque físico. Mmm... No. No me gusta esto. No me gusta esto porque se supone que tendría que ser más físico, ¿no? Magnitud, cuchillada. A ver. Yo quiero suponer. Tal vez por eso Kimmy aguantó la primer magnitud. Porque no es especialmente bueno... Eh... Físico. Y Kimmy tiene muy buena defensa física. Sí. Tiene mejor defensa física que especial. Eh... No sé si meter a Josito al SWAT fake. Sinceramente, por... Por chip. Mira, tiene un antídoto. O por Ives. A ver. Por lo pronto me puedo llevar a... Al SWAT fake. Ya después lo podría levelear. Que también... Es cierto, tenemos captura aquí abajo. Pero vamos a ver... Vamos a ver qué hay por el pueblo. Ah... Ok. Aquí hay una puertita. ¿Me regalan algo? Acabo de perder un poquesezo. ¡Blam! ¡Capau! Quiero ser un superhéroe cuando crezca. Sí, niño. Nuestro Luna Poop vigila fielmente nuestra casa todas las noches. Sin embargo, no deja de aullar en la luna llena. Hola. Tú eres un... Esa cosa. La profesora Ciprés vive aquí en Leonte. Escuché que ha hecho todo tipo de proyectos para mejorar la comunicación entre humanos y Pokémon. Lo que hace es impresionante. Sí, sí. Cuando era joven vivía en la gran ciudad. Ahora prefiero vivir aquí en el tranquilo campo. ¿Se están dando cuenta que está lloviendo a cántaros y ustedes están afuera como si nada? Un día mi hijo quiso aventurarse dentro de la cueva Cometa para intentar capturar a su primer Pokémon. Tuve que ir a buscarlo corriendo. Es que... Es que sí, es peligrosa. ¿Es que algún día hagan un juego que ocurra en Tandor? Posiblemente no. Estos niños se ven con sus videojuegos. Cuando yo era niño jugábamos afuera, en el lodo. Y nos gustaba. Mi primo está loco por los Pokémon, pero nunca sale de casa. Ojalá que consiga un trabajo pronto. ¿Eres un entrenador? ¿Tienes Pokémon? Sí. Hola, soy un fanático Pokémon. Veo que eres un entrenador. Quizás puedes ayudarme. Estoy en búsqueda de un Pokémon particular. El problema es que no me acuerdo su nombre. Si me ayudas, te daré algo a cambio. Era algo así como una serpiente regordeta y amarilla. ¿Serpiente regordeta y amarilla? No. ¿Serpiente regordeta y amarilla? No hemos visto ninguna. ¿O sí? ¿O se me está pasando algo? No lo recuerdo. Los rangers de Tandor trabajan sin descanso para proteger el medio ambiente. Y a los ciudadanos de la región. Asegúrate de recordar siempre tus raíces. Sin importar qué tan lejos de casa lleves tus viajes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Soy de pueblo Moki. A mucho orgullo. ¡Ey! Eres un entrenador Pokémon. Genial. Oye, ¿no te interesa un intercambio? Estoy buscando un Tofurank. Si tienes uno, te lo cambio por Pajipalig. No tengo ni uno y no sé ni qué es uno ni qué es otro. ¡Ay, no, 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 Bambú, no, quítate! ¡Pakowski, qué sorpresa! Me alegra verte. Pero por desgracia no es el mejor momento. Ha ocurrido una emergencia en el laboratorio Ciprés. Estamos todos muy nerviosos. Vine para tratar de hacer algo al respecto. Aunque encontrarme contigo quizás sea el golpe de suerte que nos hacía falta. No puedo explicarlo aquí. ¿Qué tal si me acompañas al laboratorio? Te presentaré a la profesora Ciprés. Y ella te dirá lo básico sobre lo que ha ocurrido. ¡Sígueme! Ernest, has vuelto. Encontraste al ladrón. ¿Es esta persona? Escucha, pequeño ladrón. Elegiste el laboratorio equivocado para usbear anoche. Eh, que yo no soy el ladrón. Espera, Lily. Este no es el ladrón. Te presento a Pakowski, mi asistente de investigación. Solo estaba pasando por la ciudad. Además, entreno a Pokémon. Hmm, fue un entrenador Pokémon. ¿Eres de confianza? ¡Claro que sí! Es mi asistente. Después de todo, además, su padre es Kelyn. El jefe de los Rangers. Oh, así que Kelyn es tu padre. Bueno, supongo que puedo confiar en ti. Soy Lily Ciprés, la profesora Pokémon en este laboratorio. Probablemente te has dado cuenta de lo que está sucediendo. Anoche, mientras no estábamos, alguien entró en el laboratorio y robó muchos de los Pokémon que estábamos conservando para una investigación. Pero es muy extraño. No robaron las cosas más valiosas de aquí. Ahí, en esa mesa, el prototipo del traductor del lenguaje Pokémon. Es un innovador dispositivo en el que hemos estado trabajando. Muchos harían cualquier cosa para tenerlo en sus manos. Eso es lo que más nos sorprende. ¿Por qué alguien entraría sin permiso si no es para robar el TLP? El Tratado de Libre Comercio, ¿se imaginan? Esa es TLC, pero bueno, casi. ¿Has vuelto? ¿Encontraste algo? Logré recuperar uno de los Pokémon robados. Estaban en la ruta 6. Excelente, tengo una idea. Usemos el TLP en Outen para saber más sobre el ladrón. ¡Outen! ¡Miedo! ¡Mucho miedo! Estaba en Pokéball, dormido. De repente, me estoy moviendo, pero no amigo humano. Nos lleva a mí y a otros afuera. Hacia una cueva en montaña. Cayó mi Pokéball y libre. Hacia la cueva en la montaña. ¡Debe ser la ruta 6! Puede que el ladrón siga ya con el resto de Pokémon robados. Es una muy buena pista. ¡Alguien déle una galleta de vallas a este Pokémon por su gran trabajo! Lo más gracioso es que cuando algo me dicen todos ustedes en el chat, en Discord, en Twitch, siempre les digo, ¡ten una galleta! Ustedes son unos Outens. Les doy galletas también. Bacosky puede ayudar. Ya tiene dos medallas y entrena muy bien a sus Pokémon. De hecho, voy muy bajo de niveles. Así que no puedo ayudar todavía. Ah, bueno. Nos dieron ya el TLP. ¿Alguien me regala algo usted? No entres en pánico. No entres en pánico. Todo va a salir bien, ¿verdad? No, este está peor que yo. Soy un experto en revivificación de fósiles. Revivificación de fósiles. Sin embargo, este no es el momento. Estamos en estado de emergencia. Además, creo que no tenemos ningún fósil, ¿no? Creo yo. Vamos a capturar Poké en la ruta de esta Raccoon. ¿O cómo se llamaba? Tancún, perdón. No sé por qué estoy empeñado en decirle Raccoon. Vamos a ver. Con Paco está bien. Vamos a ver, amigos. ¡Primer Poké de ruta es un... Eh, Kinect Munk. Esto no lo podemos... Podríamos no atraparlo porque ya tenemos un Chin Munk. ¿Te puedes ir... ¿Te puedes ir bien al carajo, por favor, Kinect Munk? Es que vean, los Pokés Salvajes ya están al 16. Algo estamos haciendo mal. ¡Kostrau! ¿Qué es esto? ¿Se ve? ¿Veneno? ¿Sí, Kiko? No sé. Me estoy dejando guiar por los colores. No me juzguen. Ah, que aquí ya capturamos. Aquí ya capturamos. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pensé que no habíamos capturado aquí en la... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cuál capturamos en la ruta a Tancún? Oye, me están robando. O ruta, claro, Tancún. Porque antes de la Cueva Cometa era Pampa Oveja. A ver, no me digan que porque salió el Kinect Munk de primeras y no lo capturé. Pero es que ya tenemos a Chip que es de la línea evolutiva. ¡Qué asco! ¡Qué asco de episodio! ¡Qué asco de todo! Perdimos a Jimmy. No nos dejan capturar porque... Es que... ¿Para qué quiero la evolución si lo puedo evolucionar yo? Eso es como un golpe. De decirme, por no evolucionar a la ardilla... Te tuviste... Que... Eh... Joder con una captura en la ruta a Tancún. ¡Qué asco! Pero, eh... A ver. Tenemos que levelear. Los Pokés Salvajes ya están al mismo nivel que mis Pokés. Eso no está tan bien. Porque si peleamos contra el rival, si peleamos en gimnasio o si peleamos en un evento, por lo menos los Pokés yo creo que van a estar al 20. Y nuestro Poké más fuerte es el... El Jimmy Segundo. Es... 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 Es Terlard. Entonces necesitamos ponerlos, por lo menos, al nivel 22. Por lo menos. Voy a... Voy a levelear y... Y que sea. Que sea lo que Arceus quiera. ¿Saben, amigos? Así que para el siguiente episodio, pues esperemos tener equipo leveleado. Así que... Amigos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Así que nada, amigos. Ya saben, dejen un tremendísimo like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke. Y nos vemos en el siguiente video. Amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!